...producido en nuestro patrimonio cultural, aquí en Paracas. Esta vez un grupo de personas, algunas de ellas residentes del distrito de Paracas, a bordo de dos camionetas, un auto y una cuatrimoto, irrumpieron en un área intangible donde se ubica la enigmática figura del candelabro. Este grupo de personas, lideradas por Samuel Osa, José Miguel de Escovi, Erick Haag y César Pesquera, deslizaron sus vehículos por casi todo el cerro que colinda con el candelabro, en un área aproximada a unos 500 metros de largo y 100 metros desde la falda hasta la cima del cerro. Gracias a unos guías de turismo, en ese momento regresaban con pasajeros en un deslizador desde las Islas Ballestas, comunicaron a los guardaparques lo que estaba sucediendo, quienes en el acto se constituyeron al lugar, impidiendo que estos llegaran con sus vehículos hasta la enigmática figura del candelabro. Al llegar lograron detener a un grupo de ellos, mientras otros se dieron a la fuga, siendo capturados en la garita de control por personal de la Policía Nacional. Luego fueron conducidos a la comisaría de Paracas, donde se sentó la denuncia correspondiente. Juan Carlos Hitton, jefe de la reserva, mostró su indignación por el daño causado a un área silvestre, señalando que estas personas no respetaron las señales y anuncios que impiden el ingreso a esta área. Asimismo señaló que su despacho abrió un proceso administrativo para que se le aplique a estos sujetos una sanción grave, que sería entre 1 a 100 unidades impositivas tributarias, además de resarcir los daños causados. La población de Pisco espera que las autoridades del Ministerio Público y de Cultura tomen las acciones del caso, a fin de sancionar a este grupo de personas por dañar nuestro patrimonio cultural. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde Paracas. Sebastián.